Dos menores de 10 y 14 años perdieron la vida a la tarde de este martes al ser arrastrados por la corriente del río Tuzanteco en el municipio de Tuzantán. Versiones que se dan pues que andaban en pesca los niños, pues andaban pescando. Y desgraciadamente por descuido se me hace, pues ellos, dos de ellos cayeron al río. Y como estaba lloviendo en la zona alta, pues el río estaba muy crecido. Entonces eso fue lo que provocó que los arrastraran y pues fue así que desgraciadamente fallecieran. Esa misma noche autoridades de protección civil y familiares iniciaron la búsqueda de los menores. Sin embargo, la oscuridad y el alto nivel del río no les permitió continuar con su localización. Hasta esta mañana que el primer cuerpo fue hallado a 7 kilómetros de donde fue el precance. Pero ya ahorita me acaban de informar a mí de que ya encontraron los cuerpos allá en una comunidad que se llama San Mateo. De acuerdo a las autoridades, en los últimos días la creciente del río Tuzanteco y de otros arroyos que se encuentran en el municipio han incrementado su caudal hasta 3 metros debido a las fuertes lluvias registradas en la zona alta, por lo que hacen un exhorto a la población a tomar precauciones y evitar acercarse a los ríos en esta temporada de lluvias. Con información de Gandhi Gutiérrez, 10 Noticias. Gracias.